Televidentes y seguidores, hoy lunes santo, 11 de abril, originamos esta emisión de nuestro clic informativo desde la Catedral de Santo Ese Homo de Valledupar. Comenzamos. Hoy aquí en Valledupar, en la Catedral de Santo Ese Homo, se llevó a cabo la celebración de la misa en conmemoración al santo patrono de la capital del Cesar. Aquí fue la misa mayor que ha estado con la presencia de todas las autoridades, desde el ministro del interior, departamento, municipio, policía, ejército y sobre todo todo el pueblo de Dios. Siempre estamos acompañando a Valledupar y hoy de verdad es un honor poder estar haciéndolo como ministro del interior delegatario de funciones presidenciales. Durante la homilía, el obispo Óscar José Vélez Izaza aprovechó para dirigirse a los presentes, en especial a la administración departamental y municipal, y hablarle de dos casos en específicos. La recuperación de la casa del adolescente embarazada y dos, el monumento a Santo Ese Homo que denominó un elefante blanco. El hecho de que condenemos el aborto no quiere decir que condenemos a una persona que a lo mejor por unas circunstancias límites llega a tomar una decisión de esas. Hay que darles la mano, ¿cierto? Para que no lleguen allá. Por eso yo espero que podamos revivir esta obra entre todos. Y al mismo tiempo, pues me ha alegrado mucho que también, después de tantas llamadas insistentes para que se reactive la construcción del Ese Homo, que es una riqueza religiosa, turística, deportiva, ecológica, todo, pues por fin ya podamos decir que se va a reactivar la obra y que en el mes de junio ya empezaremos. Dios les bendiga y los guarde los libres de todo mal y peligro y los conserve siempre en su amor. En las próximas horas se llevará a cabo la judicialización por el delito de homicidio agravado contra Juan Carlos Hernández Alvarado, señalado de ser responsable de la muerte de un niño de siete años, hijo de su excompañera sentimental, luego de prenderle fuego a la vivienda donde vivía, ubicada en una invasión del municipio de Becerril. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General, está adelantando todas las diligencias pertinentes para la judicialización del presunto responsable. Un aparatoso accidente de tránsito entre una ambulancia y un automóvil dejó como saldo a dos personas fallecidas a la altura del corregimiento de Casacará entre Codazzi y Becerril. Las víctimas fatales fueron identificadas como Luis Guillermo Cabrera Anaya y Naimhaner Colón, quienes se movilizaban en el vehículo sprint involucrado en el siniestro, al parecer en estado de alicoramiento según cuentan testigos del hecho, ya que manifiestan que iban cizajeando sobre la vía. El nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar, Robert Romero, se reunirá en los próximos días con el colectivo que lidera el paro indefinido de la UPC. Estoy convocando a los voceros del movimiento que ha venido liderando las protestas en la universidad para que nos reunamos esta misma semana, conversar, hablar. El diálogo es fundamental y nuestra administración va a ser determinante. Robert Romero, quien se posicionará en el cargo el próximo 26 de abril, asegura que la mala planeación financiera es la causa principal de la crisis de la UPC. Porque si nosotros matriculamos estudiantes en el mes de abril y facturamos a finales de abril, seguramente nos van a pagar a finales de mayo. ¿Y cómo hacemos para asumir los compromisos? ¿Cómo hacemos para pagar salarios a los docentes? Entonces, eso quizás es la principal falla. Y quizás se ha fallado en no priorizar el aspecto misional. Mientras distribuía droga, en medio de la fiesta de La Paletilla en el municipio de Becerril, fue capturado por la policía Jeffrey Antonio Gutiérrez Muegue, alias Pupilito, según perteneciente a la banda delincuencial Los Pirañitas. En su poder hallaron varias dosis de marihuana y un arma de fuego. Recordemos que Los Pirañitas son buscados por las autoridades, porque según tienen azotados a los habitantes de esta población, y luego de quedar registrados en video en medio de una riña con arma blanca, el pasado 21 de marzo en el barrio San José de este municipio. En un ataque sicarial, asesinaron de varios impactos con arma de fuego a un campesino, identificado como Minis Cárdenas, mientras partía en un establecimiento público ubicado en el barrio Alto Prado de Curumaní. Según las primeras versiones, la víctima recibió tres disparos en la cabeza que le provocaron la muerte de manera inmediata. En este mismo hecho resultó herido un hombre de 43 años que se encontraba en este lugar al momento del atentado y que fue trasladado hasta el hospital de Chiriguana, donde permanece bajo cuidados médicos.